...enamorada. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Déjame, déjame! ¡Uf, uf! ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues engánchate a otro juego. ¿Empezar de cero? ¿Empezar de cero? No me jodas, ¿eh? No me jodas. ¿Cómo voy a empezar de cero? Se trata de un espectáculo de sala con tres actores reflexionando sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Una reflexión en voz alta del uso que los más jóvenes le dan a los móviles, a Internet y a los videojuegos y las nuevas formas de relación y sociabilización que estas tecnologías inspiran.